Hola, familias del Distrito Escolar del Condado de Hood River, su superintendente de Rich Polkinghorne. Espero que disfrutando de unas maravillosas y seguras vacaciones de invierno con sus familias y sus amigos. En esta actualización, se recorda acerca de la guía de COVID, así como los procedimientos para las inclemencias de tiempo. Los puntos clave incluyen, primero, durante las vacaciones, el CDC redujo el periodo recomendado de aislamiento y cuarentena para el público en general de 10 hasta 5 días. El Distrito Escolar continuará siguiendo las pautas de la Autoridad de Salud de Oregon y el Departamento de Educación por las Escuelas, que es un periodo de 10 días. Segundo, por favor, manténgase a sus estudiantes en casa y no se vayan a la escuela si están enfermos. Es bien importante que su estudiante tiene unos síntomas de COVID o está enfermo de cualquier manera, que se queden en casa. Por favor, notifique a la oficina de las escuelas de su estudiante si están en casa porque están enfermos. Y también notifique a la oficina si el estudiante es positivo por COVID o ha estado en contacto cercano con alguien que es positivo por COVID. El Distrito Escolar va a comenzar implementando dos nuevos programas de pruebas para devolver a los estudiantes a las escuelas o mantenerlos a las escuelas después de una exposición conocida al COVID. Las pruebas son Test to Stay y Liberación Temprana de Cuarentena. Más detalles están en esta comunicación. Finalmente, hemos experimentado algunas inclemencias del tiempo durante las vacaciones de invierno que pueden continuar hasta la próxima semana. Estamos monitorando el pronóstico del tiempo y le informaremos antes del domingo para la noche o temprano el lunes por la mañana si hay algún cambio en los planes escolares para el 3 de enero. Gracias, feliz año nuevo y espero que disfrutes el resto de tus vacaciones de invierno.